Hola, no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones con prudencia son fundamentales antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Bienvenidos a Usted qué haría, un espacio que le permitirá conocer los argumentos con los que se toman decisiones que generan controversia en la opinión pública. ¿Cuántas veces durante un recorrido en un bus intermunicipal usted ha visto que un conductor para en carretera y recoge a pasajeros? Asimismo, ¿ha pensado sobre la legalidad de esa maniobra y de no serlo? ¿Cómo debería ser castigada esa infracción? Veamos la siguiente. Muchos conductores o peatones tienen claras las normas básicas de tránsito, pero que tanto saben los ciudadanos de aquellas que regulan el servicio de transporte intermunicipal. En el Código Nacional de Tránsito Terrestre, existen más de 200 causales por las cuales la policía puede imponer un comparendo a un infractor. Son más de 100 páginas que condensan toda clase de comportamientos anómalos en las calles y carreteras de Colóquia. Pero que la gente del común poco conoce. Si tanto conductores como usuarios acataran lo que está allí o si las autoridades hicieran cumplir estas normas, seguramente el comportamiento de todos los actores viales sería diferente. Muchas personas juzgan el hecho de que un conductor de servicio intermunicipal recoja pasajeros en carretera por fuera de la terminal de transporte. ¿Qué tan legal es este hecho? Si usted fuera el encargado de sancionar esta práctica, ¿qué haría? Le preguntamos a un ciudadano que desconoce las normas de movilidad ¿qué haría si descubre que un conductor de bus intermunicipal recoge a un pasajero en carretera? Y esta fue su respuesta. Bueno, me parece muy conchu esos conductores de estos buses intermunicipales que teniendo una terminal para recoger los pasajeros los anden recogiendo en las calles. Así buscando accidentes, eso no se debe hacer. Para eso están los puntos. Este es el reflejo del imaginario ciudadano de una apreciación que carece de fundamentos jurídicos y legales. Pero que sea nuestro experto invitado quien nos explique si es legal o no recoger pasajeros en carretera. El transporte se diferencia por diferentes clasificaciones. Una de ellas es el nivel de servicio. Cuando hablamos del nivel de servicio, entonces tenemos que referirnos a uno de ellos que es el servicio básico corriente. Este servicio se le otorga a las diferentes empresas que se habilitan con las condiciones que exige la normatividad para ello. La habilitación la profiere el Ministerio de Transporte y este nivel de clasificación hace inherencia o se refiere a aquel transporte o aquel servicio de transporte que cubre todo el territorio nacional bajo unas condiciones específicas otorgadas por el Ministerio de Transporte y que tienen no solo la posibilidad, sino la obligación de recoger pasajeros en la vía. Es decir, que aquellas empresas que tengan la habilitación en el nivel de servicio básico corriente tienen la necesidad y la obligación de recoger los pasajeros que demandan el servicio en la vía. Entonces, para determinar si una empresa de transporte intermunicipal de pasajeros en este caso puede o no recoger pasajeros en la vía, tenemos que dirigirnos a la habilitación que tiene para la prestación de su servicio. Si está habilitada para el servicio básico corriente, quiere decir que esta empresa puede recoger pasajeros en el camino. Es común que muchos ciudadanos cuestionen a los conductores de buses intermunicipales que paran en carretera a recoger pasajeros en las vías y consideren que estos deben ser sancionados. Pero en este caso, por más que parezca un incumplimiento de la norma, está permitido para el servicio básico corriente que hace parte de una de las categorías del servicio de transporte público en el país. Llegamos al final de Usted. ¿Qué haría? Un espacio para entender la razón por la que se toman ciertas decisiones para no juzgar a la ligera, sino conocer cuáles son los argumentos que fundamentan las decisiones de los profesionales. Hasta pronto.